Porque un hombre fue capturado en flagrancia cuando pretendía abusar de una niña en Falcón, Douglas Durán con el reporte. Así es, estudio gracias a por el contacto. La detención la practicó una comisión de la policía del estado Falcón cuando realizaban labores de patrullaje en la zona industrial de la ciudad de Coro, jurisdicción del municipio Miranda y se percataron que una niña de 11 años gritaba y pedía ayuda en medio de la calle. El reporte policial señaló que la pequeña dijo a la comisión que el sujeto intentaba abusar nuevamente de ella por lo que inmediatamente fue puesta en resguardo y se procedió a la detención del presunto sindicado el cual se trasladaba a bordo de una moto y quedó identificado como José Leonel de 38 años de edad residente de la calle Nueva con avenida Sucre del sector Las Panelas de la ciudad de Coro. El detenido quedó a la orden de la Fiscalía 20 del Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso y determinar su responsabilidad en los hechos. Es la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón.